Y ahora te vamos a enseñar a confeccionar una facilísima salida de baño junto a las alumnas y profesoras de la Escuela Ola Gerfelio. Hola chicas, hoy vamos a realizar una salida de baño en una tela de toalla con unos vivos de bies elegidos al tono, con un cinto y bolsillo. Bueno, ahora vamos a comenzar a realizar el trazado. Sobre un rectángulo base que tiene el largo de la salida de baño por el ancho deseado de la salida, que en este caso son 55 centímetros de largo por 32 de ancho. Este rectángulo lo dividimos a la mitad, luego realizamos una bajada de 2 centímetros en la línea media, luego son 12 centímetros, luego 4, para dividir a cada lado un centímetro. En la parte superior vamos a marcar que este sería la espalda, la mitad de la espalda, vamos a bajar un centímetro para realizar el cuello por 5 centímetros sobre la línea superior. 5 centímetros. Ahí marcamos los 5 centímetros y hacemos una suave curva realizando el cuello. Marcamos el hombro, que nos queda en 11 centímetros. Esta misma medida de hombro la trasladamos al otro lado, que va a ser el delantero de nuestra salida. En este centro, esta sería la sisa, entonces vamos a marcar a partir de la manga de la sisa, vamos a hacer una suave curva que va a ser la entrada del costado de nuestra bata para perderla sobre la línea media. A la altura de la sisa, vamos a trasladar la línea fuera del cuadro. 5 centímetros fuera del cuadro. Esto va a ser, nos sirve de cruce para la bata. La hacemos hasta el final, el largo del trazado. Cerramos en la base el ruedo. Luego nos queda hacer el cierre en el cuello y estaría listo nuestro trazado de la bata. Acá podemos apreciar cómo queda terminado el molde que realizó Laura. Y para que puedan ver de qué manera se simplifica. Bueno, ahora se puede ver cómo podemos cortar el molde. Doblamos la tela. Esta sería la espalda que va sobre la tela doblada. Va entero, como se puede apreciar. Yo voy a cortar acá para que puedan apreciar. Ahora se deja un centímetro o menos de costura porque esto después cosemos con la máquina Overlock para que quede una buena terminación. Esta sería la mitad de la espalda. Esta sería la manga, donde yo después voy a poner la manga. Y esta parte que yo le digo que es la lágrima sería para darle la forma como de manga japonesa para después que me quede correctamente la manga. No corto hasta el final porque no hace falta, no lleva costura. Solo esto es para poder aplicar después la manga con más facilidad y mejor caída. Acá podemos ver otro molde de un talle mayor que podemos ver que con el mismo sistema solo que vamos en proporción a la medida que queremos hacer. La técnica es la misma. Podemos ver que hemos cortado de la misma manera. Y para el armado tenemos esta sería la espalda. Vamos a unir los hombros con el cruce. Y el vivo y las terminaciones para luego colocarle la manga. Para la manga hacemos un rectángulo de 25 por 14 centímetros de ancho. Luego a los 2 centímetros hacemos una suave curva para hacer la sisa y terminamos marcando 9 centímetros para el puño quedando lista la manga. Ahora Diana en la máquina Overlock va a unir los hombros para luego pegar la manga y terminar cosiendo el bajo manga. Una vez que terminamos con la máquina Overlock que nos realizó Diana podemos ver los hombros cosidos pegó la manga y el bajo manga. Luego tenemos que hacer las terminaciones con el vivo. Para realizar el bies que podemos poner acá en la manga se coloca de esta manera sobre todo el alrededor del puño para luego volcar hacia afuera que es la vista lo que queremos que se vea terminando con la costura recta. Este vivo también se coloca la cinta al bies en realidad se coloca en todo alrededor de la bata. Vamos a necesitar alrededor de 5 metros de cinta al bies porque lleva en el puño alrededor en el ruedo en el bolsillo y en el cinto. En esta que está terminada podemos ver como en el cinto también se le colocó un bies alrededor del bolsillo y a toda la salida de baño. Los materiales para esta salida de baño son tela de toalla cantidad necesaria porque es el largo total de la salida más el largo de manga. la cinta al bies necesaria e hilo al tono. Por otro lado las invito que se acerquen a la escuela o la GERFELIU que están abiertas las inscripciones en todas las especialidades. Así que las espero hasta la próxima.